En lo que va de la actual administración suman un total de 47 policías estatales dados de baja por las pruebas de control y confianza. La mayoría de estos casos han sido por no aprobar exámenes médicos o no tener la capacidad física para estar en la corporación, por lo que han sido enviados a áreas intramuros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Han sido personas ya con exceso de peso, con diabetes y con una profunda experiencia. Entonces, dar de baja esos elementos será verdaderamente un error, los tenemos de instructores y en área administrativa. Son personas valiosas que han dado lo mejor de su vida a Querétaro. En otro tema, respecto a la situación jurídica de un elemento de la corporación que atropelló y mató a un ciudadano en el anillo de Alfa y Juní, Pero Serra, Vega Montoto explicó que esperan las investigaciones de la Procuraduría, aunque no hay motivo de momento para darlo de baja. No hay ninguna irregularidad, es un elemento de 18 años de servicio, 38 años de edad, siempre ha cumplido y esperamos el dictamen pericial para actuar en consecuencia. Lógicamente, otros estaremos en condiciones de apoyar a los deudos que quedaron en este caso. Finalmente, el secretario aseguró que se trabaja en capacitaciones constantes entre los elementos para que no incurran en hechos delictivos y sirvan a la ciudadanía. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.